Es satisfactorio estar esta mañana con ustedes, principalmente cuando vemos una comunidad decidida a trabajar de forma unida, tratando de buscar las mejores opciones para su población. Ustedes han sido realmente un ejemplo de una comunidad organizada, dispuesta a hacer lo mejor para ustedes mismos, para sus niños, para sus adultos mayores, para sus mujeres embarazadas. Realmente nosotros sin ustedes no podemos seguir ofreciendo nuestro trabajo con la calidad y la calidez que ustedes se merecen. Realmente el trabajo que podamos hacer hombro a hombro, unidos, sin diferencias, sin marcar egoísmos, esto nos hace estar esta mañana disfrutando de un espacio tan bello como es el inaugurar este nuevo centro de atención médica. Hoy realmente para mí y para todo el personal del área de salud de Leváis es un momento de alegría, es un momento de aprendizaje, que tenemos que seguir trabajando muy unidos con nuestras comunidades, porque realmente solamente con ustedes podemos lograr que la salud de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestra familia, sea cada día mejor. A continuación de palabras de la señora diputada Paulina Ramírez. Muy buenas tardes a todos y todas. Un especial saludo a los señores diputados que hemos estado en gira desde tempranas horas. Catalina Coy, vicealcaldesa. Sonia Aguilar, presidenta municipal. Martín Montenegro, síndico de Santa Rosa. Sonia Chavel, directora de área. Eliezer Monge, Lira Párrago, invitados e invitadas especiales. Hoy para mí es un honor acompañarlos esta tarde para celebrar la inauguración del EVAIS de Santa Rosa, el cual es una iniciativa de la Asociación, Consejo Distrito, Municipalidad de Oriamuno, los vecinos de Santa Rosa, junto con el área de salud y el apoyo de la Caja Costarricense Seguro Social, lograron hoy obtener esta obra tan importante para la comunidad. Sin la menor duda, esta es una inmensa contribución para el desarrollo de la salud de este distrito del Cantón de Oriamuno, puesto que proporcionará servicios médicos de calidad para el bienestar de las comunidades y todos sus habitantes. Definitivamente era necesario tener mayores opciones para todos los habitantes y que puedan recibir esa atención y los servicios médicos esenciales como los que se ofrecen a partir de hoy en estas nuevas instalaciones. Uno de los propósitos fundamentales de todos y todas es que los esfuerzos propicien y estimulen el mejoramiento de la calidad de vida a partir de facilidades de servicios médicos. Institucionalmente, se han realizado todos los esfuerzos necesarios para dotar a esta comunidad de nuevas y mejores facilidades, infraestructura urbana y servicios de calidad, los cuales quedan completamente recompensados con la satisfacción de ver los sueños cumplidos y hechos realidad. A continuación, palabras del señor diputado Mario Redondo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a las autoridades de la CAE, a las autoridades municipales, a la compañera diputada, al compañero diputado que nos acompañe. Pero muy especialmente yo quiero agradecer y felicitar porque venimos acá invitados a regocijarnos con ustedes, a la Asociación de Desarrollo, a las organizaciones comunales aquí de Santa Rosa, de San Pablo y a toda la comunidad por este enorme esfuerzo que han realizado. Me parece que esto nos demuestra algo muy importante, que cuando se puede unir comunidad, organizaciones públicas tan importantes como la Caja, Municipalidad y diferentes grupos comunales, podemos lograr cosas importantes para la gente. Siempre se aprende algo. Hoy escuché por primera vez el himno de la Caja. Está muy bonito, está muy bonito también. Me agradó, me parece que es importante. Y yo quiero tal vez muy brevemente recalcar algunas cosas. Una, la importancia de la unión entre todos los que formamos en este país. Porque como lo decía la doctora, doña Sonia, un día uno puede estar en la municipalidad, puede estar en la asamblea, puede estar en el gobierno, puede estar en una institución o puede estar en una organización comunal. Todos somos transitorios en esta vida. En un puesto público o incluso en la vida todos somos transitorios. Un día estamos, otro día no estamos. Lo importante es lo que se pueda hacer y lo que se pueda dejar en beneficio de otras personas. Y me parece que yo quiero felicitarlos a ustedes por este esfuerzo, porque esto es dejar huella. Esto es dejar una obra en beneficio de personas que van a lograr una mejor atención en su salud, lo cual es algo demasiado importante. La unión entonces es fundamental. Dos, que esto no sea para conformarnos. Yo estoy absolutamente seguro que la comunidad de Santa Rosa quiere y merece muchísimo más de lo que hasta ahora está consiguiendo. Que tenemos que tratar de luchar porque esto se convierte en un evaiz completo en un momento con todas las condiciones. Ojalá. Que tenemos que luchar para consolidar el proyecto del colegio para Santa Rosa. Tenemos uno que hay que luchar por múltiples obras que la comunidad muy bien aspira y merece consolidar. Entonces yo creo que este es un paso para seguir apoyándose en varios pasos más que hay que dar como comunidad y como Estado y como representantes populares que somos todos nosotros. Déjenme decirles que hemos tratado y estamos tratando los diputados de los siete diputados de la provincia de Cartago que somos de cinco distintos partidos políticos de ver si podemos lograr un acuerdo entre los siete y trabajar en equipo por la provincia de Cartago. Ver si dejamos de lado la bandera de los partidos políticos y anteponemos acá lo más importante que es ver cómo le ayudamos a las comunidades. Cómo ponemos a las comunidades de primero, cómo le ayudamos a la gente. Ese es algo que yo espero que se pueda consolidar en una comisión legislativa que pueda permitirnos trabajar en conjunto a la par de ustedes por más desarrollo para Cartago. Y un último punto que yo quiero mencionar y tiene que ver con la caja costarricense del seguro social. Esa es una institución que, como ya se dijo acá, es una institución ejemplo a nivel mundial. Hay muchísimos países en el mundo que quisieran tener lo que nosotros hemos logrado consolidar a lo largo de muchos años. Esa caja, lamentablemente, enfrentó y arrastra todavía señales de una crisis hace pocos años. Y es algo que todos debemos de cuidar, porque la caja le ha permitido a Costa Rica de tener condiciones e índices de salud que son ejemplo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. La esperanza de vida de los costarricenses es de un país de primer mundo. Y en esa dirección tenemos que seguir luchando por tratar de mantener esta noble institución. En Cartago estamos tratando de hacerlo y de traer a Cartago también un hospital Max Peralta de primera calidad, como yo creo que los cartagineses se merecen. Un hospital William Allen en Turrialba de primera calidad, como los cartagineses lo merecen. Pero todo eso lo podremos lograr si todos nos mantenemos unidos y luchamos en esa dirección. De ahí que regocijarme con todos ustedes por la inauguración de esta obra, felicitarlos por el esfuerzo comunal e institucional de las diferentes autoridades involucradas acá, e instarlos a seguir adelante en muchas luchas y muchas causas que requieren también de la buena voluntad y del esfuerzo de todos nosotros y de todos los que aquí estamos y de muchos más que tenemos que integrar en estas causas. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. A continuación, palabras del señor Diputado, Marco Raíz de 2008. Cuando empezamos a trabajar, en aquel momento hablábamos de un proyecto que era un poco diferente, pero de verdad que nadie sabe para quién trabaja. Lo importante es que cuando se tiene el deseo de trabajar, al final el que sale beneficiado es el pueblo y la comunidad. Y yo quiero por lo menos de que ellos estén aquí a mi lado, porque este edificio inició como una iniciativa del Consejo de Distrito, encabezado por su síndico, y en donde los compañeros, muy impulsados por Aptón, hicieron un trabajo tesonero, separaron los recursos y de manera conjunta, desde el municipio empezamos a hacer lo que ya hoy vemos y que hoy se va a inaugurar. Y también esto demuestra que cuando uno invierte en el sector comunal, y siempre lo he dicho, 100 colones en manos del sector comunal se convierte en mil. Y aquí los estamos viendo materializados, hechos en la realidad. Y quiero que ellos estén acá porque a veces eso se tiende a perder en el tiempo, y se pierde la justicia, y creo que ya es justo que todo el mundo conozca dónde nació esto. Y nació en estos compañeros, acompañados con los otros compañeros alrededor de ellos, que se conjuntaron a través del Consejo de Distrito, a través de la asociación, y que lograron demostrar que efectivamente se puede cuando se quiere. Gracias. 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 Gracias.